Bienvenidos a una nueva edición de los Trifulca News Ahora pasamos con las noticias Con la primera noticia comenzamos con la empresa Ring of Honor La empresa estuvo celebrando el evento Death Before Dishonor este fin de semana En el evento estelar el Toro Blanco Roach estuvo enfrentándose al campeón de la empresa Matt Taven El Toro Blanco gana el campeonato de la empresa derrotando a Matt Taven Esto no solamente fue lo único que sucedió con el Toro Blanco Aparentemente el Toro Blanco no va a ser parte ya de la empresa CMLL Y su hermano Dragon Lee fue despedido también por la misma La situación con el Toro Blanco es que él decidió renunciar antes que la empresa lo despidiera Y como resultado de su renuncia despidieron a su hermano Otro de los rumores también que está surgiendo de esta noticia Es que Dragon Lee no necesariamente fue despedido por la renuncia de Roach Sino que fue despedido porque le habían advertido que no compitiera en el torneo Battle of South Angeles Que celebra Pro Wrestling Guerrilla Aparentemente en este evento hubo una serie de luchadores de la empresa AAA Que es la competencia de la empresa CMLL Y la empresa CMLL no quería que Dragon Lee compitiera en el mismo evento En el que estrellas de AAA iban a competir Veremos a ver qué sucede con esta situación El campeón del pueblo D-Rock acaba de anunciar que va a ser parte del debut de SmackDown en la cadena Fox Quien mejor que el campeón del pueblo para simplemente dar inicio a la nueva etapa de SmackDown en la cadena Sabíamos que WWE iba a tirar la casa por la ventana con este debut Y quien mejor que D-Rock para demostrar que la WWE ha llegado a la cadena Fox WWE acaba de anunciar que el programa 205 Live se va a estar moviendo para los viernes Esto era de esperarse ya que 205 Live siempre se graba luego de SmackDown Ahora como SmackDown va a estar transmitiéndose los viernes Pues 205 Live va a estar transmitiéndose los viernes luego de SmackDown Es sorprendente ya que mucha gente entendía que 205 Live iba a cancelarse Ya que AAA había dicho que la división cruzera iba a estar integrándose a NXT Pero al parecer quieren dejar el programa 205 Live para darle esa exposición específica a la división cruzera Y también que puedan ser parte de NXT Vamos a ver cómo funciona este experimento La NWA en conferencia de prensa acaba de anunciar el nombre de su programa Y cuándo va a ser el debut de este El programa se va a estar llamando Power Y el mismo va a estar debutando el 8 de octubre a las 6 y 5 de la tarde El mismo va a poder ser visto en la página de Facebook de la empresa En su canal de YouTube Y también va a ser transmitido por la aplicación Fight TV todos los sábados Sabemos que este es el momento para ser fanático de la lucha libre Ya que hay variedad a granel en lo que respecta a empresas Le deseamos mucho éxito a la NWA en su nuevo programa Aparentemente la demanda que Colt Cabana había levantado en contra de CM Punk ha sido desestimada Como pueden recordar CM Punk había estado presente en el podcast de Colt Cabana Y había hablado sobre su experiencia en WWE Como resultado de este episodio del podcast WWE demandó tanto a CM Punk como a Colt Cabana Aparentemente CM Punk había dicho que se iba a encargar de los gastos legales del Colt Cabana Al parecer luego de que el primer caso sea desestimado CM Punk aparentemente no cumplió con el acuerdo con Colt Cabana Y Colt Cabana entonces lo demandó para que CM Punk pagara sus gastos legales del caso que tuvieron con WWE Al parecer las partes no llegaron a un acuerdo y entendieron que desestimar el caso era lo correcto El caso fue desestimado sin perruicio Esto quiere decir que ninguna de las partes puede volver a demandar en relación a este caso Es triste ver como una amistad de tantos años se rompió por el dinero Veremos a ver si a largo plazo Colt Cabana y CM Punk pueden volver a establecer una amistad O si simplemente no hay vuelta atrás El segundo episodio de NXT en la cadena USA tuvo una disminución en su audiencia En su primera semana obtuvo una audiencia de 1.179 millones de televidentes Mientras que en la segunda semana obtuvo una audiencia de 1.006 millones de televidentes Usualmente esto es lo que sucede en la segunda semana luego de un debut Obviamente el debut va a obtener una mayor cantidad de televidentes Porque las personas quieren ver Les llama la atención algo nuevo Entonces nos preguntamos hasta qué punto la gente realmente estaba interesada en el producto de NXT O si realmente era más bien la euforia del debut de NXT en USA Veremos a ver en las próximas semanas si realmente pueden mantener la audiencia inicial O si la audiencia va a seguir disminuyendo a medida que pasen las semanas La página PW Insider anunció que John Morrison firmó con la WWE Todo el mundo se quedó sorprendido ya que entendían que John Morrison iba a aparecer en AEW O en alguna otra empresa Sin embargo John Morrison demitió a la página PW Insider Mofándose de ellos en Twitter Él simplemente le dijo a PW Insider PW Insider por favor díganme cuando haya firmado con AEW o con Ring of Honor También la esposa de John Morrison, la güera loca Taya Valkyrie Dijo que los rumores que habían hablado sobre su esposo en las últimas 24 horas Eran simplemente absurdos ¿Qué pasará? ¿Será una cortina de humo simplemente para que la gente no crea que va para WWE? ¿O aparecerán en AEW? Muchas cosas pueden suceder Así que veremos a ver qué sucede al final Y con esto concluimos esta edición del Trifurca News No olviden seguirnos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter También no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Para que vean todo el contenido audiovisual que estamos produciendo También nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast actualmente disponibles Como la Trifurca Wrestling Podcast Y no olviden que aquí en la Trifurca hacemos las noticias a otro nivel ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!